No puedo soportar en esta soledad la ausencia de tus besos Ya solo me quedo aquí en mi corazón grabado tu recuerdo Aquel inmenso amor que todo te lo di hasta donde me acuerdo Fue una entrega total y mi alma te entregué hasta el último aliento Y en esta soledad siempre van a existir tu amor y tu recuerdo Si acaso terminó o alguien me robó el calor de tu cuerpo No quiero ya vivir, no quiero ya sentir lo que ahora estoy sintiendo Dime que voy a hacer, de ti solo quedo la ausencia de tus besos Yo siempre fui feliz, te lo puedo decir, cuando estabas conmigo Fue más felicidad, no había soledad, era solo cariño Lo tanto sucedió, mi corazón sufrió, cuando tú me decías Que tenías que partir, que te tenías que ir Tal vez no volverías Adiós, adiós amor, tal vez fuese mi error Tanto que te quería Si acaso terminó o alguien me robó el calor de tu cuerpo No quiero ya vivir, no quiero ya sentir lo que ahora estoy sintiendo Dime que voy a hacer, sin ti linda mujer Si aún te estoy queriendo